Leroy Merlin ha hecho su opuesta también por Ourense y esta misma semana inauguraba su nueva tienda en la zona de Quintela. Leroy Merlin ha inaugurado hoy su nueva tienda en Ourense, la cual abre al público mañana jueves. Se convierte así en la tienda más grande de la compañía en Galicia, con una superficie comercial de 9.100 metros cuadrados y una inversión de 22 millones de euros. El establecimiento creará 125 empleos directos y en torno a 50 indirectos, destacando el alto porcentaje de colaboradores procedentes de Ourense, que alcanza el 95%. Quiero además destacar el compromiso que tenemos con la economía y con el tejido empresarial de la ciudad. Desde la tienda apostamos por los proveedores locales para todos los servicios que ofrecemos a nuestros clientes y esto ha supuesto a la generación de más de 50 puestos de trabajo indirectos. Nuestros equipos son los mejor preparados y no solo por su experiencia y por sus conocimientos, sino por el alto nivel de compromiso y de exigencia que tienen día a día, por su cercanía y por la ilusión con la que se empeña su misión todos los días. La compañía favorece la dinamización y la generación de riqueza en las zonas en las que se ubica, lo que supone un importante activo para sus economías. Yo creo que vamos a seguir invirtiendo todo lo que podamos en tiendas de este formato, de esta calidad, que yo creo que es lo que hace que una población de 300.000 habitantes a 15 minutos encuentre todo lo que busca. Esto es una tienda fantástica. La tienda ya es un modelo de gestión eficiente de los recursos y respecto por el medio ambiente, ya que usa tecnologías de sostenibilidad medioambiental que se enmarcan en el estándar de construcción sostenible, con el uso de placas solares y un sistema de climatización eficiente con recuperación de energía. Lero y Berlín es uno de los ejemplos de instalaciones comerciales que se han puesto en los últimos meses aquí en Quintela de Canedo, un espacio que ha revivido desde el punto de vista de las inversiones empresariales privadas en este sector. Nos vamos a detener, cuando menos en algunos ejemplos. La ciudad, desde el punto de vista comercial, se está haciendo policéntrica. Varios polos tratan de captar público y establecimientos. El área de Quintela de Canedo es la que más crecimiento ha experimentado en los últimos años. Leroy Merlín abrió una de sus tiendas en la zona y hace tan solo unos meses un supermercado inauguró allí sus nuevas dependencias. El interés por la zona es manifiesto. Un representante de empresas de captación de inversiones comerciales confirmó dos extremos. Por una parte, que el interés es creciente, el suelo se está encareciendo y por otro, que algunas marcas siguen viendo urense como un mercado atractivo. Fuentes del mismo sector adelantan que, entre otras firmas, Decathlon está interesada en la zona. Es más, desde el departamento de expansión de la firma reconocen que están interesados en algún suelo de la zona. Pero también el grupo vasco Eroski analiza la posibilidad de levantar un supermercado de mediano formato en Quintela. Urense tiene muy acotadas sus posibilidades de captación de inversiones comerciales. La ciudad carece de plan de urbanismo, lo que ahuyenta a los inversores por no haber emplazamientos calificados. De ahí que espacios como Sancibrau das Viñas hayan entrado a competir directamente con la captación de inversiones comerciales. En Quintela se da la circunstancia de que hay suelo comercial porque el plan urbanístico vigente del año 1986 permite este tipo de asentamientos. Y un clásico de septiembre, llega el noveno mes del año, también la vuelta al cole, una especie de subida de cuesta en términos de economía doméstica. Escuela de Finanzas, hablamos de septiembre y cómo gestionar los gastos de la vuelta al cole. Nos lo cuenta Isabel Iglesias. Septiembre trae la verdadera cuesta económica. Uno de los retos del gasto es la vuelta al cole, pero también es una oportunidad para ahorrar. Y lo que más importante es aprender a ahorrar. Isabel Iglesias, economista, nos recuerda claves muy interesantes en este sentido. Lo que hay que planificarlo con tiempo. Normalmente yo a todo el mundo os aconsejo que estiméis cuánto es el gasto que vas a tener, que normalmente suelen ser en torno a 400 euros por hijo, y empezar a ahorrar ya desde hoy para el curso que viene, no tener que llevarnos una sorpresa. Si lo hacemos a partir de hoy, pues nada, con una dotación mensual de en torno a 35 euros, pues deberías tener todos los gastos cubiertos para no llevarte esa tracón justo una vez que te vuelves de las vacaciones. Tres consejos básicos para que reducir al máximo el gasto en compras innecesarias. El primero de ellos es que establezcamos un presupuesto a cada una de las cosas que tengamos que comprar. Si he dicho 400 euros, pues 200 para ropa y 200 para libros, y dentro de la ropa, pues tanto vamos a gastar en la mochila, tanto vamos a gastar en los pantalones, en las zapatillas de deportes, etc. Aprovechar que los buzones de estos días están cargados de folletos informativos para que tus hijos junto contigo puedan ir buscando cuál es el producto que mejor se adapta a su necesidad. Les estaremos enseñando la diferencia importante entre necesidad y deseo. Necesitan unas zapatillas si quieren o desean las de la marca determinada X. Ellos mismos sabrán qué producto podrán incorporar dentro de su presupuesto o cuál se les queda dentro del presupuesto o tendrán que elegir. Será un buen comienzo para ellos para enseñarles cosas. Lo segundo, que rebusquemos entre todos dentro de casa porque seguro que nos ha quedado en material del año anterior sin utilizar. Aparecerán bolígrafos, aparecerán carpetas y bueno, pues de esta manera podremos ir ya tachando de nuestra lista en sus productos y no tenerlos que comprar. Y reajustar así el presupuesto. Al mismo tiempo, en el caso de que tus hijos lleven uniforme o no, que lleven ropa, pues yo os aconsejo pasar un rato agradable y hacer desfiles en casa, probaros la ropa del año pasado, ver cuál de ellas puede ser seguido usándose, cuál de ellas con un pequeño reto que también la podemos usar y la que ya no pueda ser usada, pues darle una segunda vida a través del reciclaje. Nuevamente le estaremos enseñando a nuestros hijos también el término reciclaje y cómo podemos reutilizar lo que ya no tenemos que utilizar. Y por último, consejo clave es que si vuestros hijos quieren una mochila, unas zapatillas determinadas, hacer que ellos se financien. Es decir, como muy sencillo, vosotros le ponéis un presupuesto, pues para la mochila yo voy a gastar 25 euros. Si tú quieres la mochila de tu equipo favorito que cuesta 50, pues este exceso te lo vas a tener que financiar tú. Pues cómo, pues con sus ahorros de que tenga la hucha, con su paga mensual en distintas tal, o algo muy sencillo, muy práctico, pues cambiándoselo por ayuda en trabajos domésticos. Y nuevamente el niño sabrá ya otra vez, le quedará claro cuál es la diferencia entre necesidad y deseo. Quiero la, necesito una mochila y quiero la de la mochila de Star Wars, pues por ejemplo. Y también en esta nueva temporada recuperamos a Raúl González para que nos siga dejando al final de cada programa esas píldoras llamadas economía de bolsillo. Hola, hoy en Economía de Bolsillo vamos a hablar un poco de lo que se llama la Red de Centros Europeos de Apoyo a los Consumidores. Le contamos esto porque es bastante interesante. Es decir, usted cuando cruza la frontera y ocurre algún tipo de circunstancia con una empresa, con un servicio, usted tenga que reclamar, pues puede hacer dos cosas. Uno reclamar en ese país, teniendo en cuenta la legislación de ese país, pero muchas veces puede ocurrir que no podamos hacerlo en ese país y volvamos al nuestro. Un ejemplo muy claro es las vacaciones. Nosotros tenemos un periodo de vacaciones, ha ocurrido algo, pero bueno, un periodo de vacaciones, disfrutamos de ellas, volvemos a nuestro país y ahí existe la oportunidad también de volver a reclamar. Los centros europeos han nacido precisamente para eso, para cuando usted pasa la frontera de su vivienda habitual y usted pueda reclamar en un segundo país por los servicios. Este centro también sirve para otra cuestión muy importante, que es el e-commerce. Es decir, cuando yo estoy comprando, por ejemplo, cuando hago una operación en Portugal y compro un producto por comercio electrónico a una empresa portuguesa, también puedo reclamar con ellos. ¿Cómo funciona? En primer lugar le van a exigir una cuestión, que es que usted haya presentado una primera reclamación a esa empresa que, bueno, que no estamos de acuerdo con el servicio o el producto que nos ha prestado. Una vez reclamado ello y que la empresa no le haya respondido o que no esté satisfecho con la respuesta, puede usted responder o ir a estos tipos de centros. Usted puede hacer esa visita tanto online como físicamente. Debo decirle que físicamente solo existen en España un centro en Madrid, pero que la atienden online o telefónicamente. ¿Qué hace este centro? Se encarga de su reclamación. Lo que va a hacer es, en colaboración con el centro, por ejemplo, portugués, colaborar para que usted pueda negociar con la empresa o mediar con esa empresa para poder llegar a un acuerdo entre las dos partes. Además de, bueno, hasta cierto punto también puede llevar a cabo actividades un poco de negociación para que usted quede al final de esa manera satisfecho. Por lo tanto, estos centros son muy útiles si usted viaja de forma habitual fuera de sus fronteras o si usted compra comercio electrónico en otros países de la Unión Europea. Y bajamos la persiana. La tienda ni se cierra, ni se alquila, ni se traspasa. A la vuelta de siete días volvemos a abrirla para todos ustedes. Hasta entonces, muchas gracias. Buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!